¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué rojo si es tu primer auto? Es el color insignia. Es que Víctor es un expertazo en coches, pues es que casi casi lo estoy entrevistando ahorita para aprovechar todo lo que sabe. Mira, la verdad es que cada marca y más bien cada país, hace muchos años se desarrollaron los colores de los países. Por eso vamos a ver coches ingleses en color verde. Vamos a ver en Italia, vamos a ver prácticamente los coches rojos. El azul fue para Francia. En México se dieron ciertos colores. Entonces, el plata fue, por ejemplo, en los coches alemanes. Vamos a ver muchos BMWs o muchos Porsches en color plateado. Es por eso que cuando se corría la Copa de las Naciones en los años 50s, había eso, los colores de los coches. Y en caso, en particular, Ferrari prácticamente te dice cualquier persona. ¿Vas a tener un solo Ferrari o es tu primero? Pídelo rojo. Ahora, si los ves en un blanco o en un gris, te garantizo que te vas a desmayar. Entonces, ¿qué si ves un Ferrari rojo en la calle? ¿Quiere decir que es el nuevo y es el primero y es el único que tienen? Pero es el primer hizo, ¿no? No, no, espera. Mira, no sé, no sé cuál sea el caso. La verdad es que habría que preguntarle a ellos, yo no puedo decir eso. Eres el nuevo del club. El newbie. Yo creo que esta es una marca que está evolucionando muchísimo en todos los sentidos porque fue una de las primeras marcas que aceptó que las mujeres ya están comprando autos deportivos. Pensando en una marca italiana, pensando cómo son los italianos, que son pues muy un poco machistas, cierto es, y que el CEO dijeran, no, sí, las mujeres nos están comprando y están comprando los autos deportivos, habla de una evolución importantísima de una firma. Por desgracia, en nuestro país no es el caso, te digo, yo estoy metido en la industria automotriz, te puedo decir que la mujer que realmente compra un deportivo, por desgracia, es un 10, un 15%. Pero ya salgo. Pero ya salgo. Y lo más interesante es que son las mujeres que llegan a las concesionarias y quieren configurar su coche, ¿no? Y me acuerdo, hay una anécdota muy interesante, una persona le dice a su marido, te voy a comprar X camioneta, y le dice, ¿qué color vas a querer? Dice, ¿sabes qué este? Porque sí combina mucho con mis bolsas, ¿no? Verídico, o sea, el color del interior dijo que sabes que quería hacerlo así, y con las pespuntes o las costuras en X color, dijo que porque el color chocolate no le iba, entonces que quería un color beige y demás. Entonces, eso es lo bonito, ya cuando vas a gastar dinero, lo más bonito es mandarlo a hacer a tu gusto. A mí el rojo me encanta. Pero la verdad, la verdad, me encanta en la suela de los zapatos. Sí, totalmente de acuerdo. Más que en un coche, pero bueno, finalmente son automóviles para conocedores, para coleccionistas, no son coches que utilizan ni siquiera para dominguear. No, o sea, sí, a ver, es un coche que de alguna forma puedes llegar aquí a Reforma, en la esquina de la información, sin ningún problema. Podrías pasar un tope, pero realmente se recomienda que estos coches se lleven al límite en una carretera bonita, que se disfruten en ciertas cosas, y México como país la tenemos, gracias a Dios. Pues ahí está, ya saben, si quieren un Ferrari por primera vez, tiene que ser rojo. Háblele a Víctor, él los puede asesorar bastante bien al respecto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!